¿Cuáles son los equipos que más consumen dentro de nuestro hogar y que deberíamos de conocer? En primer lugar lo tiene la refrigeradora. Ella más o menos representa un 30% del consumo del recibo mensual que pagamos. Pero atención que podría ser mucho más si hay malos hábitos de consumo. Por ejemplo, estar abriendo innecesariamente el refrigerador podría ser que aumente en un 20% el consumo del refrigerador. El segundo lugar de consumo en un hogar lo tienen los videojuegos. La razón es porque ya hay dentro del hogar más de un televisor. Los muchachos, niños y adultos juegan en línea y no una hora, sino dos, tres y a veces pasan toda la noche. Y tiene conectado la consola de juegos, el televisor, un equipo de sonido. Y la suma de todos estos utilizados muchas horas al día hace que ya ocupe el segundo lugar con un 16% de consumo. ¿Qué debemos decir aquí? Pues controlar el tiempo que utilizamos los videojuegos. El tercer lugar lo ocupa la cocción. Y cuando hablo de cocción me refiero a todos los electrodomésticos que están dentro de la cocina. Que utilizamos como la olla arrocera, las heredidoras, la cocina eléctrica por supuesto. Y el coque maker y muchos otros electrodomésticos adicionales, como microondas. La suma de todos estos electrodomésticos más o menos representa un 15%. El cuarto lugar que estamos indicando aquí de consumo lo tiene el calentamiento de agua ya sea por termoducha o por tanque de agua caliente o por instantánea. Y aquí lo importante de saber es que este consumo está en función del tiempo que estemos utilizando para bañarnos. En el caso de la termoducha utilizar la posición más baja de potencia de la termoducha. Los que tienen tanque de agua caliente se les recomienda que le coloquen un aparatito que controle el tiempo de encendido del time del calentador. Es decir un time o un control de tiempo para que lo pongamos el tiempo que vayamos a usar el agua caliente. Más de este tiempo es una energía que estamos pagando y que después no estamos ocupando. El quinto lugar lo ocupa la iluminación y aquí podríamos decir que todas aquellas luces que no ocupemos deberíamos de tenerlas apagadas. Y como recomendación utilizar iluminación tipo LED que es una iluminación muy confortable y de bajo consumo. Así existen otros electrodomésticos menores dentro de la casa que tienen bajos consumos pero dependerán mucho de la forma que se utilicen para que nos hagamos eficientes. Por ejemplo la lavadora no representa más del 4% su consumo pero hacerlo eficiente es aprovechar al máximo la capacidad de la lavadora. Iguales a aquellos que tienen secadora de ropa. Los que tienen secadora de ropa lo que han de aprender es a usarla eficientemente. Solo el tiempo y en la capacidad máxima de la secadora. Entonces no se vale echar solo un paño por ejemplo en la secadora porque va a consumir una electricidad muy grande solo por una prenda. Hay que utilizarla en su marzano. Si aprendemos a conocer todos estos consumos podríamos tener muchas formas de hablar en el equipo.